La canción Con un Minuto es un juego temporal de ese momento cuando estás enamorado, cómo el tiempo empieza a suceder de maneras diferentes. Esa realidad temporal queda en entredicho y empiezan a suceder otros tipos de realidades temporales y precisamente la canción habla de eso, habla del instante, del minuto, del juego del tiempo cuando estamos enamorados, que además es una quizomba, un ritmo muy, muy para el público francés. Incluso cuando estábamos en Francia hacíamos la versión total en francés y la gente la cautivó, la canción, esas mezclas que tiene de quizomba, pero también de ritmos latinoamericanos al estilo de Puerto Candelaria. Por eso estamos celebrando de corazón cuatro años de existencia de Con un Minuto de tu Amor.